Este es un tutorial para comprar las zapatillas correctamente. Lo primero que vamos a explicar es que estas zapatillas no serán tus primeras zapatillas. Estas zapatillas las llevan solo las chicas, los chicos no las llevan porque no bailan con zapatilla de punta. Alguna vez las usan para coger fuerza en el arco del pie y poder saltar más alto, pero en principio ellos no bailan nunca con zapatilla de puntas. Las chicas cuando llevamos 4 años o 5 en el estudio Lorna Gil, consideramos que es una vez que llegas al nivel intermedio, tenemos 7 niveles, entonces podemos hacerlo bien. La verdad es que nos llegan noticias de que hay adultos que se ponen las zapatillas de punta el primer día y vendría a ser como que un bebé ya está aprendiendo a caminar y tú dices, bueno, aprende a caminar con tacones porque algún día los llevarás. Pues no va a ayudar a que aprenda a caminar y no va a caminar con tacones mejor. Entonces es acertar en el momento adecuado, es como dicen, más vale llegar a tiempo que rondar un año. Y entonces nosotros trabajamos así. Cuando tú ya has aprendido a bailar, como con las puntas volverás como al kilómetro cero, pues es que tú ya tienes que saber bailar porque si no es como no avanzas. Entonces estas zapatillas salen aquí de la ecuación y las primeras zapatillas que tienes que comprar son las blandas. Cosas en las que nos tenemos que fijar, tenéis una entrada en el blog de Valente Pilates Terapéutico donde está todo esto explicado punto por punto. Como hay personas que son más de ver vídeos que de leer, pues hemos decidido hacer un tutorial. La zapatilla entonces tiene que ser blanda. Recomendamos que tenga la suela partida. Esta a su vez tiene partida esta suela en dos. Antiguamente las suelas eran completas y personalmente eso no lo usa ningún bailarín profesional porque es más cómodo, se abraza más al pie una zapatilla de suela partida. Y la verdad es que porque va a salir cómoda si hay cosas más cómodas. Recomendamos que te queden como un guante, es decir, que no te queden ni grandes ni pequeñas. Cuando tus dedos están dentro de la zapatilla no pueden estar encogidos así con nudillos. Tienen que estar completamente estirados. Incluso en el caso de que tú ya tengas los dedos en martillo, recomendamos que tu zapatilla no te empuje a tener los dedos en martillo. Esto es muy importante porque a la hora de hacer media punta, si tus dedos están en martillo vas a tener que hacer un trabajo de reeducación, pero si además la zapatilla no te deja hacer la media punta va a ser realmente difícil. Que puedas hacer nada sobre la media punta y eso significa giros, equilibrios, todo. Así que una zapatilla es muy importante. Seguro que has tenido una experiencia en la que te has comprado unos zapatos preciosos, maravillosos, que a los 30 minutos ya has tenido que dejar y quitarte. Imagínate para bailar, si para caminar ya es complicado unos zapatos para bailar. Es muy importante que te queden exactamente como un guante. Entonces, en cuanto a los materiales, a mí personalmente me gusta más la lona. Antiguamente existía la piel, bueno, solía ser de este color, que también son de lona estas. Y la piel era lo más elástico que existía en material. El problema de la piel es que se acartona. Seguro que si tú tienes unos zapatos que te quedan un poco estrechos, notarás como se ha ido quedando el dedo pequeñito marcado y la piel queda acartonada y se vuelve dura. Y en la lavadora pues la piel no tiene un muy buen resultado. Así que la lona es mucho más cómoda. Y la otra opción que hay son las elásticas. Las que son con telas elásticas, como casi diríamos como el forro este. Pero todavía más elásticas. A mí tampoco me gustan mucho las elásticas porque tienden como a retraerse. Es un material que está todo el rato encogiéndose. Y entonces pasa algo para mí muy curioso. Y es que yo tengo un 5, por ejemplo. Entonces me pruebo un 5, me queda bien. Me pruebo un 6 y como la tela tiende a retraerse, me queda bien. Me pongo un 7, me queda bien. Me pongo un 8, es como podría llevar cualquier talla que me quedaría bien. Entonces cuando te compras tu talla, como están todo el rato, es un material elástico, o sea, todo el rato retrayéndose, al final tienes una sensación muy molesta como de que ya se están encogiendo tus pies de una forma muy sutil, pero que cansa bastante. Y entonces por eso realmente yo no aconsejo las zapatillas de tela elástica, aunque hay personas que las llevan. Y de pronto no notan eso. Otras cosas a tener en cuenta son las bandas elásticas, que estas, por ejemplo, que veis aquí esos, como lo llamamos, como los rabitos de conejo, las orejas de conejo, solo sirven para ajustar como el ancho de la zapatilla. Es así de poquito lo que tendría, si es tu ancho correcto y es tu zapatilla de la cenicienta, esto sería lo más que tendrías que tirar de estas gomas para que, digamos, la zapatilla termine de ajustarse a la silueta del pie. Si te quedan largas, a veces, incluso en las tiendas, te dicen, ah, no, pero tiras de aquí y se te encogió una talla. No es muy buena idea porque el tendón de Aquiles es también muy sutil, pero llega un momento que te puede producir una tendinitis y que es realmente incómodo. Que vas diciendo, es que esta zapatilla me queda incómoda y no sé por qué. La talla de largo tiene que ser la tuya. A mí que de largo no me sobra nada. Como no tengo el segundo dedo más largo, que es un priegriego, pues me queda un poquito de bolsa aquí. En general me pasa con todas las zapatillas. Entonces la talla de largo no va a cambiar. Por mucho tiempo que la lleves. La talla de ancho sí que puede cambiar con un buen lavado. Si haces eso de lavarlas para que encojan de ancho, asegúrate de que justo antes de secarte, de que se sequen las zapatillas, no de secarte tú, te las pongas para que, digamos, no se encojan más allá de tu pie. Se encojan de la talla de tu pie. Estas gomas que veis aquí, normalmente no vienen cosidas, aunque están marcadas así. Y veis, se cosen al arco. De nuevo, para como reforzar la silueta del pie en este lado. También es a la altura del arco. Y aquí detrás, a la altura un poquito. A mí me gustaría un poquito más aquí, pero no está mal, porque así me hace esta bolsita. Y no me gusta. Me gusta. Entonces, esto sería donde tengo que coser las gomas. En otro tutorial enseñaremos a coser gomas, que es muy sencillo, pero de pronto a alguien le es útil. Ajustaríamos aquí. Y esta, la verdad, es que es una zapatilla muy ideal para mi pie. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, ah, pues mira, ahora me voy a comprar Sansha, porque el Lorna dice Sansha. Bueno, no. Sansha es una marca que, en general, ¡oh! Crujió el tobillo. En general hace una horma bastante ancha, como mi pie. Y para mí es genial. Es verdad que la llevamos muchos bailarines profesionales, pero hay gente con el pie súper estrecho y delgado que le va mejor a otras marcas. Y habría dos marcas que yo personalmente no recomiendo, que es una es de Catdón. Y hoy en día puedes encontrar zapatillas por el mismo precio. Lamentablemente se fabrica como se fabrica, barato. Y lo vas a encontrar en todas las marcas ya fabrican en China. Y tienen el precio que puede tener un de Catdón. De Catdón no. Esto también lo veréis en la entrada del blog. De Catdón no. Son muy incómodas. Y digamos que el patrón no lo han hecho muy bien. Y luego hay otra marca que a mí personalmente no me gusta mucho, que es Sodanza, que es muy barata, que se hace en Brasil. Y que, no sé si es por ahorrar tela, pero a veces la tela está puesta de tal manera que cuando vas a hacer un relevé, pues te quedan todos los dedos como amontonados y no te dejan articular. Pero son súper baratas y muchas personas tienden a llevarse la zapatilla más barata. A la hora de comprarlas, pues probaros todas las marcas del mundo mundial. Si no las tienen en ese momento, tu talla, ve otro día. O sea, sigue trabajando con calcetines. Nosotros aquí, los primeros días, todo el mundo viene con calcetines. Y luego sí, seguir sin calcetines no es una buena idea porque esta suelita de aquí, a la hora de girar, es muy cómodo. Y con calcetines, otra historia. Y descalzo ya, pues tienes que hacer como un contemporáneo. Te tienen que crecer unos callos ahí para que no sea molesto. Entonces, ves con calcetines hasta que encuentres tus zapatillas. Y a la hora de probártelas, es importante que hagas un plié. Un plié y un relevé. Porque cuando haces plié, el pie se ensancha más. Crece de largo y se esparrama. Entonces, ahí también tiene que caber en tu zapatilla. Y el relevé, básicamente, es porque estas costuras que tiene la zapatilla se hacen a mano, ¿no? Y a veces no queda muy bien repartida. Entonces, te encuentras como que tiene un bulto en medio. Y las zapatillas que son de menos calidad, en general, lo que tienen es eso, ¿no? Que no han... Están ahorrando tela y a lo mejor queda un bulto tremendo. Y cuando subes al relevé, estás ahí como inestable porque no llega a ser plano. Bueno, eso o que han ahorrado tanta tela que, digamos, que cuando subes al relevé, lo que os decía antes, te quedan todos los dedos amontonados. Por ejemplo, estoy viendo que con las pequeñas, las que son de ras o de esta misma marca, no les dejan subir al relevé. Porque es una tela menos elástica. Y, básicamente, esto serían las cosas que puedes valorar a la hora de comprar unas zapatillas. Lo mejor, lo mejor, lo mejor sería que hables con la tienda. Nunca compres por internet, por primera vez. Pero, bueno, que hables con la tienda a ver si puedes devolverlas en el caso de que puedas llevárselos a tu profe o a tu profe, o a tu profe chico o a tu profe chica, y que ellos te digan, ah, pues sí, están perfectas, quédatelas. Puede ser que no estén perfectas. Entonces, lo que te suelen pedir es que no cosas estas gomas, que en muchas marcas no vienen precocidas, y que cuando te las pruebes pongas, las pongas sobre un suelo limpio, más bien pongas un papel o algo para que cuando subas al relevé o al plié y se lo enseñes a tu profe, pues no se sucien. Y eso sería ideal, porque, bueno, porque, como decimos, yo digo en clase, los profes ya tenemos ojo de águila para algunas cosas, y mira, pues aciertas, seguro. Y esto creo que sería todo lo que es importante para elegir unas zapatillas. Si tienes dudas o preguntas, ya sabes, y también puedes leer en el blog que está detallado punto por punto, y que insisto mucho en que, por favor, decaldón no, porque veo muchísimas personas con las zapatillas del decaldón y son realmente como de la peor opción que hay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!